El Vendedor del Amor Con mi burrito de tiro Llevo en mis alborjas Pociones muy buenas Para que me quieran a mí las morenas Y para las chicas un montón de cartas Pa' que sean amadas para siempre El Vendedor, Vendedor Soy el Vendedor del Amor El Vendedor, Vendedor Soy el Vendedor del Amor Bueno que yo quiero un filtro de amor Vendo, 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 Vendo Voy vendiendo amor, vendiendo amor En la mañana soleada Para el que te quiera enamorar Voy a ser la enamorada Soy el Vendedor del Amor Con mi burrito de tiro Llevo en mis alborjas Pociones muy buenas Para que me quieran a mí las morenas Y para las chicas un montón de cartas Pa' que sean amadas para siempre Vendedor, Vendedor Soy el Vendedor del Amor Vendedor, Vendedor Soy el Vendedor del Amor Mira que te brueo La Lorita Patita La Lorita Patita Hoy vendiendo amor, vendiendo amor En la mañana soleada Para el que te quiere enamorar Voy a ser la enamorada Soy el Vendedor del Amor Con mi burrito de tiro Llevo en mis alborjas Pociones muy buenas Para que me quieran a mí las morenas Y para las chicas un montón de cartas Pa' que sean amadas para siempre Vendedor, Vendedor Soy el Vendedor del Amor Vendedor, Vendedor Soy el Vendedor del Amor Flaca para la gorda Vendedor del Amor